Felipe Juan Froilán de todos los santos de Marichalar y Borbón, que en julio cumplirá 21 años, sigue retando con su rebeldía a la casa real. A nadie se les escapa que el nieto de los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, y sobrino de Leticia Ortiz, Felipe Juan Froilán, es todo un personaje con sus virtudes y devaneos como cualquier joven de su edad. Y es que no es la primera vez que el joven, que cumplirá en julio de 21, pone en jaque a la casa real con sus salidas de tono y fotografías que dejan mucho que desear. El hijo de la infanta Elena, no duda en enfrentarse a cualquiera que lo moleste, como el altercado que protagonizó a las puertas de una discoteca y que pronto corrieron por los medios que me vas a pegar tú. «Tócame», le espetaba el sobrino de Leticia, mientras que su cuerdo oponente le respondía «Eres el nieto del rey, no te voy a tocar. Pero tócame». «Entonces era defensa propia». Pero ya no es solo que el joven se trate de defender o de buscar pelea, el problema es que no duda en buscarla, provocando a varios políticos del Partido Comunista Andaluz durante un viaje en AVE. «Cuando escuchó una conversación sobre las reinas, me dais asco. ¿Qué os pasa a vosotros con esa risita que tenéis?». Froilán, aficionado a pasar horas jugando al Fortnite, también se ha dejado ver en manifestaciones políticas, como la que organizó el pridente de derechas Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Según han asegurado algunas personas que pudieron verlo en dicha marcha de Colón, el joven no dudó ni un momento en declararse a favor de Vox. Fue muy criticada la imagen de Froilán con sus amigos en Colón, y que sacó de sus casillas a la Casa Real, ya que no avisó de su asistencia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!